¿Qué es la restauración en el museo? Digamos que la restauración en el museo empieza después de la guerra. Hay un restaurador por entonces que se llamaba Miralles, de apellido. Claro, eran restauradores que no tenían ningún tipo de formación académica. En realidad la restauración de forma ya académica y ya con métodos más modernos, con métodos más científicos, empieza en 1981, en el que yo, después de haber aprobado una oposición, entré en el museo como restauradora. A partir de ese momento, pues, este era un museo absolutamente decimonónico, que no había de nada y no había mucho criterio a nivel científico en el tema de conservación de las obras. No tuvimos un poquito que empezar desde cero. Entonces, bueno, ese es un poco el origen del departamento. El criterio para restaurar este cuadro que tenéis aquí, que es el duque de Moncada pintado por Van Dyck, es fundamental. El cuadro estaba en unas condiciones bastante deplorables, muy destensado, muy sucio. Era la única pieza de valor impresionante, de que, vamos, una gran pieza, no solo ya por el tamaño, sino que es el único retrato que tenemos en Van Dyck, aquí en Valencia. He tenido que quitarle el vestidor viejo, porque estaba teniendo la copa, estaba partido, porque partieron el vestidor para poderlo trasladar. Y luego lo unieron con unas peletinas de hierro que pesaban una barbaridad. Bueno, antes de iniciar mi interrección, se hicieron toda una serie de estudios psicotécnicos, para reducir los materiales que componen la obra y, además, son estudios que le han sido muy importantes para que se pueda mirar la profesora. Entonces, el primer de la que me damos dos fue la fijación, igual, de los estudios pictóricos. Y luego ya, eliminada los barbellas de protección, para que se utiliza la fijación, ya se inició la limpieza. De los estratos, pues lo que es la limpieza superficial, para eliminar la sociedad ambiental, que era bastante agregado y importante. Y luego ya, eliminación de los barbices que cubrían la pintura, que eran muy amarillentos, muy oxidados. Y junto con los barbices, también se vinieron. Está en condiciones, ya, de estucarse y de empezar, dentro de unas semanas, la integración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!